Hoy chicos, en este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de las nuevas recompensas gratis secretas que tenemos en Fortnite y que pronto estarán llegando Y también os voy a hablar sobre un próximo evento que estará llegando a Fortnite Así que muy atentos chicos, quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a enseñar todo esto y más Pero antes de nada, deciros que estoy haciendo un sorteo del nuevo pack de la skin del Caballero Omega Que ha salido en la tienda y para participar es realmente muy fácil, solo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones Suscribiros a mi canal secundario con la campanita activada que tendréis abajo en descripción y estaréis viendo por pantalla Y seguirme con la campanita activada también en mi canal de Twitch que también tendréis abajo en descripción Así de fácil, son solo 3 requisitos, le hacéis una captura a los 3 requisitos y me lo enviáis por mi Twitter mencionándome con vuestra ID de Fortnite Para ver que lo habéis hecho y así de fácil no tenéis que hacer nada más y podéis llevaros el nuevo pack del Caballero Omega totalmente gratis cualquiera de vosotros Así que está en vuestras manos y chicos, ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Pues bueno chicos, como os acabo de decir, actualmente hay 3 recompensas secretas en Fortnite Las cuales nadie ha visto y en este vídeo os las voy a enseñar y también os voy a enseñar cómo conseguirlas Pero antes de nada quiero aprovechar para mandar un saludo a mis últimos 10 suscriptores que estaréis viendo por pantalla a estos cracks Así que un saludo y si queréis salir en mi próximo vídeo solo tenéis que suscribiros a mi canal con la campanita activada Así de fácil y tardáis menos de 5 segundos y se agradece un montón Así que chicos, ahora sí, como os estaba diciendo, nueva recompensa gratis totalmente secretas, ocultas en Fortnite Se han filtrado hace unas cuantas horas y realmente son muy fáciles de conseguir pero de momento no están en Fortnite Es decir, todavía falta que Fortnite las active Pero aún así, son secretas, estaban en los archivos del juego desde hace unas horas que se han filtrado Y nadie sabía que estaban estas recompensas en Fortnite Pues bueno chicos, estaréis viendo por pantalla que recompensas son Hay un total de 3 recompensas, 2 camuflajes y 1 a la delta Son recompensas que realmente no están nada mal, ya sabéis que Fortnite normalmente suele regalar recompensas bastante malas Como grafitis o pantallas de carga Pero en esta ocasión están regalando 2 camuflajes que sinceramente no están nada mal para ser gratuitos Y también está regalando un a la delta, el cual está bastante bien, sinceramente Y atención porque se consiguen de la siguiente forma Este camuflaje que estáis viendo por pantalla ahora mismo se consigue o es para la gente de Xbox, ¿vale? Tranquilos que ahora os voy a explicar mucho mejor Como digo, este camuflaje que estáis viendo es para la gente de Xbox Y luego tenemos este camuflaje de aquí, el cual es para la gente de Playstation Al igual que este a la delta Que también es para la gente de Playstation Así que la gente de Xbox tiene un camuflaje Y la gente de Playstation tiene un camuflaje y también un a la delta ¿Cómo se consigue? Pues bueno, para la gente de Xbox sinceramente todavía no se sabe Pero seguramente sea pues simplemente iniciando sesión Así de fácil, no requiere nada más O al menos eso es lo que se ha filtrado Y para la gente de Playstation aquí viene la sorpresa Y es que en teoría según se ha filtrado se conseguirá de la misma forma que la recompensa de Xbox Simplemente iniciando sesión Ya sabéis de que en teoría las recompensas de Playstation suelen ser siempre para la gente que tiene Playstation Plus Pues chicos, parece ser que este camuflaje y este a la delta Se podrán conseguir para la gente de Playstation Simplemente iniciando sesión de algún tipo de forma O registrándose en alguna página que publique Fortnite En cuanto saquen estas recompensas Os debo decir que esto como digo son filtraciones Ya que de momento las recompensas no han salido Están en los archivos del juego Y de momento no se sabe al 100% Cómo se van a conseguir estas recompensas Pero como se consigan solamente entrando a Fortnite desde esa consola Playstation o Xbox Serán una de las recompensas más fáciles de conseguir y mejores para estas dos consolas Así que dejadme en los comentarios de qué consolas sois Y si os gustan estas recompensas También chicos, os recuerdo que el día de hoy por cierto Está la skin de Wanda en la tienda de Fortnite Me parece increíble Y ya sabéis que ha salido porque hoy se estrena la película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Así que era bastante obvio que esta skin iba a llegar Y como os he dicho antes chicos Os voy a hablar de un nuevo evento que estará llegando a Fortnite Y estoy hablando del evento de Fortnite Mers El de Halloween, lo sé Falta bastante tiempo Pero para la gente que no lo recuerde Hace bastante tiempo Fortnite publicó Que oficialmente se abrían los conceptos de Halloween en Fortnite ¿Vale? Básicamente lo que había que hacer era Cualquier persona que quisiera participar Tenía que crear una skin desde cero Un concepto Y enviarla a Twitter mencionando a Fortnite Los dos ganadores se llevarían un premio Y también se ganarían que su skin saldría en el juego Pues se han filtrado las dos skins ganadoras Que saldrán en el próximo Halloween Y estaréis viendo por pantalla las dos skins Sinceramente me parecen increíble Como os he dicho Son skins creadas por la comunidad Son las dos skins ganadoras Hay muchísima gente que ha enviado sus skins Y estas han sido las dos ganadoras Personalmente la que más me gusta Es esta que estáis viendo Pero las dos son increíbles Y como digo Estarán llegando en Halloween Así que También dejadme en los comentarios Cual de estas dos skins de Halloween Es la que más os gusta Y bueno chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo De Fortnite oficial En este canal Chicos Me despido Un saludo Chao Chao